Amigos de Universo Expositores, estamos el día de hoy con George Fletcher. Él es voluntario y parte de los directivos de Misión 500. Misión 500 es una causa benéfica que nosotros creamos en la industria de seguridad electrónica hace nueve años. La idea era juntar la comunidad del sector, los integrantes del sector, para beneficiar niños necesitados. Lo comenzamos en Estados Unidos, después en México llegamos, estamos presentes en Colombia, Brasil y Canadá. Misión 500 de alguna manera está ligado hoy a Exposeguridad México, en México. ¿Cómo se dio este proceso y por qué los organizadores deberíamos de voltear a apoyar a instituciones como Misión 500? Pues en este caso particular, la sinergia comienza en el 2007. Comenzó en un cóctel, donde se lanzó la idea, lo habíamos lanzado en Estados Unidos. Dijimos, vamos a decirlo al público en México a ver si hay resonancia del tema de lo que estamos haciendo. Y fue aceptado inmediatamente, a la gente le gustó la idea. Nuestra alianza es con Misión Mundial, es una ONG que tiene más de 30 años en México. Y ellos tienen miles de niños bajo su programa. Entonces lo que hicimos es juntarnos con ellos y ver cómo hacemos un trabajo en conjunto con nuestro sector, con las personas que desean apoyar. Y con ellos, sabiendo lo que ellos saben de la industria aquí en México. Y así comenzó un poco el trabajo. ¿Cómo han reaccionado los expositores a esta iniciativa de ustedes? Hay unos 500 expositores en esta expo. En las de seguridad son unos 300, 350. Casi 50 de ellos nos han apoyado a lo largo de estos 8 o 9 años. En la actualidad, de los que apoyan son empresas pymes, muy pequeñas, algunas multinacionales. Pero la suma de los esfuerzos redundan más de 600 niños en México que están siendo beneficiados en este momento. Ya, pues la escena de gala fue una evolución de lo que inicialmente fue un cóctel. Eventualmente dijimos, bueno, hagamos un evento magno, más grande. Entonces empezó a ser, junto con la exposición, que tiene una escena de premiación senagala para premiar empresas en el sector y hacer reconocimientos. Pensamos que era la mejor oportunidad para unir esfuerzos. Y ahí lanzaron Visión 500. Y que la causa, o digamos, la razón de la escena fuera de las premiaciones, fuera para recaudar fondos y así destinarlos a patrocinar a más niños. Y así se hace. Toda la venta de boletos de esta escena redunda un beneficio para patrocinar más niños. Y la escena gala sirve como foro para convocar más público e invitar más gente a su área. Y el trabajo lo hace uno en conjunto con la ONG, que en este caso es Visión Mundial. Ellos son los que entran, por ejemplo, a la expo y vienen a empezar a visitar a todos los exposidores en sus stands y empezar a explicarnos de qué se trata el programa. Hoy en uno es organizador de expo. Uno como empresa debe, de alguna manera, incorporar el concepto de responsabilidad social corporativa dentro de la empresa y que sea parte de la cultura, de la estrategia empresarial. Porque ¿qué se logra? Se logra involucrar a la gente, el personal de uno, motivar e inspirarlos. Y hacerles caer en cuenta que no solo la empresa es creada para generar utilidades, sino que la empresa también tiene responsabilidad social y quiere ayudar a la comunidad. Y eso mueve a la gente. Y les gusta ver que la empresa piensa de esa manera. Pues hay otros beneficios como esos. Claro, y la motivación de la gente es sentirse parte de algo más grande. Si están motivados, hacen mejor su trabajo, prestan mejor servicio al cliente, tienden a quedarse con la empresa en vez de salir y haber alta rotación de personal. Y la empresa se ve, dice, económicamente, en productividad y en rendimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias, George, por tu aportación. Gracias.